Hemos recibido aquí en este espacio una alerta. Atención al Secretario de Relaciones Exteriores y al Gobierno de México. Hay un contagio masivo de COVID en un crucero del Royal Caribbean que salió de Galveston, Texas, el 29 de abril. Recorrió el Caribe y mañana, teóricamente a las seis y media de la mañana, estaría llegando a Nueva York. Hay varios pasajeros mexicanos, uno de ellos me envió este correo. Necesito ayuda, me infecté en el crucero Royal Caribbean. Vean, ignoran mis peticiones. Es una familia, por lo menos esta, con la que hemos tenido contacto directo. Una familia de cuatro integrantes, dos menores de edad entre ellos, siete y cuatro años de edad. No los ha revisado ningún médico, no les han ofrecido medicamentos, están aislados en una parte del barco. Incluso el capitán tiene COVID. Dicen que para evitar una crisis dentro del barco, les están diciendo a todos que son negativos, aun que tengan síntomas. Buenas noches, estoy en el crucero Adventure of the Seas. Dentro del crucero, mi hijo se infectó de COVID, posiblemente mi esposa se va a infectar de COVID, porque en este momento está cuidándolo. Le digo, tienen algún seguro, algún plan para COVID, y me dice el barco, no, manda un correo electrónico para un reembolso, y ahorita te vamos a aislar en el piso dos, y llegando a New York te dejamos en borda. Yo lo único que quiero y que les grito es, llévenme a mi casa. Ustedes me decían de cabinas limpias, cabinas de aire fresco, todo el personal del barco trae doble cubrebocas, todo el barco está infectado. Y esto no es normal. No sé qué está pasando. Es una pequeña parte de la conversación con este pasajero del Royal Caribbean, quien dice que hay muchos pasajeros a bordo con síntomas de COVID, que el capitán está infectado, contagiado, perdón, y que nadie les da razón de qué va a pasar cuando lleguen a tierra en Nueva York, si incluso los van a dejar desembarcar. Mañana llegan a las seis y media, y por supuesto, eso fue muy rápido, nos llegó la alerta hace unos momentos apenas, pero por supuesto le vamos a ampliar la información. Por lo pronto, si la Cancillería quiere ponerse en contacto con estos mexicanos, pues con mucho gusto les pasamos, con mucho gusto, por supuesto, les pasamos la información.